Nadie pensó que aquella tarde gris que te vi Daría un vuelco mi corazón, intentaba buscarte Así soy yo, te apuesto que sé mucho de ti Antes de verte te presentí, la pasión va en mi sangre Hubiera recorrido otro camino, a veces pienso que son cosas del destino Gracias al cielo por haberte conocido, iré a donde vayas